Música Todos somos seres únicos e irrepetibles y el mundo nos tiene que conocer. Internet como puerta al mundo y a innumerables oportunidades. Todo empieza con un videito de hazlo tú mismo. Yo creo que necesito una corbata del público. ¿Cómo atar el nudo de una corbata? Me lancé con todo y esta técnica le gustó muchísimo a la gente. Yo dije, guau, esto le gustó tanto a la gente. Después de esto me vino la idea de hacer helado de banana con nitrógeno líquido. ¿A quién se le ocurre ir a comprar nitrógeno líquido que tenés que venir todo con cuidado, puede explotar y todo ahí? Pero yo, dale, que yo hacía. Y tenía buena reacción porque en aquel entonces eran más hombres que mujeres mis seguidores. Y entonces, guau, jajaja, qué loca, esta mía por lo que hace. Y eso evidentemente trajo muchísimas vistas a mi sitio. No sé, se cayó por ahí mi sitio, tantas visitas. Yo no voy a creer. Nada es color de rosas. Como todo, tiene su sacrificio, constancia, dedicación. Pero es tan importante dejarse llevar por lo que uno siente adentro, por la intuición. Confiar en uno mismo. Confiar en que lo que uno está haciendo está bien, sin pensar en qué van a decir los demás. Las herramientas están a la vista de todos. El tema es saber leerlas e interpretarlas y saber usarlas. Muchísimas gracias. Aplausos Gracias. Gracias.